Porque acabo de levantarme y no sé, les ha pasado que de repente como que tienen un pollo al despertarse y como que hablan distinto Porque tienen un pollo de, porque se metió mientras dormían Me gusta imaginarme que todos amanecemos con la garganta medio como Medio como entumecida Porque mientras dormimos le chupamos la tubla a Morfeo Y me despierto y es como Y me despierto con la garganta como trabada Y es porque le chupamos el pito a Morfeo mientras dormíamos